A partir del 1 de septiembre, ¿no estoy de acuerdo? No. Pienso que sí, que ya han dado pasos para hacer eso, porque yo trabajo en un distrito educativo y ya se han hecho muchas encuestas, se han ido a los centros. Bueno, si todos están vacunados, sí, pero de lo contrario no. Presencialmente no, no creo que estoy de acuerdo con eso, porque todavía el coronavirus está vigente en nuestra sociedad. La medida que están tomando no la veo muy bien, ¿me entiendes? Porque no hay todavía condiciones para eso.